Hola muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a The Last of Us parte 1 Remake. Continuamos justamente donde lo dejamos y aprovecho para deciros que si os está molando el juego lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis y por supuesto si reventáis los likes hoy subiremos otro capítulo más. Así que sin más loquetes, continuamos, let's go. Hay que salir de aquí, ya. Si quieres hallar el acuerdo, démonos prisa. Por aquí. Mira, esto me lo llevo. Conozco un modo de salir de este, venga. Dale, caña. Ya, el juego se ve de locos, ¿eh? Se ve muy bien. Joder. ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ella. ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí. ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan sacarnos de aquí. Diría que lo han conseguido. A ver, por aquí tiene que haber algo. Mira. Algo más. Voy. Hey, ¿qué tal estás? Sobreviviré. Problemas. Es la salida. Bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Pasemos con sigilo. Aunque no sea tu estilo. A ver qué tal. Sigamos. Sigamos. Vamos allá. Tengo dos pinchos, ¿eh? Hay que llegar a esa puerta. Vale. Dos pinchos, cuatro balas. Muerto hasta nunca. Mierda. Nos hemos perdido toda la actividad. Gírate y coge el otro. La justicia no espera, soldado. Va, dale. Vale. Silencio. Vale. Tened cuidado. Esto para mí. Hoy hay un montón. Seis balitas. Guay. ¿Qué andos? Tres. Tres. Bien. Vamos a ver. Con la calma. Vale. Bueno. Me acaba de caer un póster. Solo. Ok. Maravilloso. Y queda uno. Está abajo. Vamos. No te hacen la animación esa de rendirse ahora, cuando es el último que queda. Curioso. Ya queda poco. Estamos. Pero espérate, vamos a revisar un momentito arriba. Eso en el The Last of Us clásico, cuando era el último que quedaba, o incluso en el 2, le apuntabas y te hablaba el tío. No hay nada. No hay nada. No hay nada. por aquí. Vámonos. Vámonos que nos vemos. Si yo no me acuerdo es como se crafteaba, tío. ¿Dónde vamos, Marlene? Por aquí. No falta mucho. ¿Estás bien? Estoy en la reserva. Pero lo conseguiré. El lugar está justo ahí. Atención. Ha comenzado el toque de queso. Mierda. Vámonos prisa. El lugar está al exterior sin autorización. Será arrestado y procesado. ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré. El lugar está en el toque de queso. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. Joel, ayúdame con esto. a ver la nueva Ellie. A ver la nueva Ellie. Pues yo me quedo. Ellie, no vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregarla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. No creo que sea la mejor que me digas. ¿Han cambiado la voz de Ellie? Un poco, ¿no? La noto distinta, tío. Dijo que si lo necesitaba podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Solo es mercancía, Joel. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. Hombre, mola porque ahora juegas al 2 y se parece más, ¿no? Es la misma cara y tal. No te pare, no te pare. Vamos. Niñita. He oído el tiroteo, pero... ¿Qué ha pasado? Luciérnagas. A nosotros nos va a pasar lo mismo si nos salimos de las calles. Tú eres el profesional. Yo solo te sigo. Poder o ayudar a criminales humanos es un delito penado con la muerte. No arriesgues su vida. Informe inmediatamente de dos actividades sospechosas. Aquí abajo. No te retrases. En serio. Atención. Escondido o ayudar a criminales sospechosos de un penado con la muerte. No arriesgues su vida. Informe inmediatamente de dos actividades sospechosas. No recuerdo qué parte venía ahora. La verdad... ¿A dónde vamos? Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un segundo. ¿Dónde está? Ahí. ¿Qué nivel, Maribel? ¿Este túnel lo usas para el contrabando? Sí. ¿Metes cosas ilegales? A veces. ¿Has traficado con niñas? No. Es la primera. ¿Entonces qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los Luciérnadas. ¿Qué tienes? ¿12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que, en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los Luciérnadas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Hecho. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. Tienes roto el reloj. Se le ve preocupado yo él, ¿eh? Se ve que le importa, ¿no? Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo... ¿sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. Qué oscuro está. No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Vamos. Ojo, pastilla. Nunca los ordena. Voy a pasarme toda la noche clasificándolos. 12 latas de jamón. Bill. El bueno de Bill. ¿No te es raro que nos hayan encargado a hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a ir? Justo. Si todo va de acuerdo con el plan deberíamos entregarte en unas horas. Eli, en cuanto salgamos necesito que nos sigas y que no te separes. Sí. Un mapa de rutas de patrulla fuera de la zona. Escritura a mano alrededor del perímetro de la zona de cuarentena. Patrulla oeste, patrulla sureste, patrulla sur. Sudeste infectado. Está tachado. A salvo ahora. Campamento hostil, sur. Ruta más segura al puesto de control, Charlie. Plaga. Nada por aquí, ¿no? Un momento. Hay una patrulla más adelante. Vale. Ya pasó. Subid. Vamos. Ve con cuidado. Esta lluvia no nos va a ayudar. Estoy en el exterior de verdad. Como se ve, loco, eh. Se ve impresionante, tío. El agua, la lluvia y todo. ¿Está la chica? Escanealos, yo aviso. ¿En el original me refiero? ¿O eran dos militares? Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúndes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagar el interior. Cállate. Estoy harto de esta mierda. ¿Cuánto falta? Dos minutos. Perdón. Perdón. No. No. Joder. Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. Pierta. Mira. Dios santo. Marlene nos engañó. ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mira de esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No. Todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. Tiene tres semanas. Lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. Mierda. Tess. Corre. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Joder! Tengo dos uniformados muertos. Repito, tengo dos bajas en el sector 12. Solicito refuerzos ya. ¡Uff! Activaron todo. Cuando te deis la señal, corre. Señal, corre. Ya está. Ya. Corre. ¡Vamos! 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 Cuidado con las ruedas. Brutal esta zona, tío, ¿eh? Ha mejorado muchísimo. Gráficamente. Eli, va a haber que correr otra vez. ¿Lista? Claro. Ya. 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 Soldados, por allí. Los veo, los veo. Habrán pasado. Hay que mirar las trincheras. Quedaos atrás. No veo nada ahí abajo. ¿Seguro que vinieron por ahí? Hasta que nos digan lo contrario, seguimos buscando. Abajo, no dejéis que os vean. Vamos, chica. Sí, ya yo ven. ¿Tienes algo? Aquí atrás, nada. ¿Qué tal pinta por delante? Por ahora, bien. Vale. Vamos a ver este otro lado que hay. No puedo subir. Vale. No soy un baile. Tienen que ser esos putos, luciorna. Acabaremos con ellos. Un momento. Mierda. Abajo. Va, va. Que los cateadores acaben con ellos. No tienes fe ni nada. Podemos pasar por aquí. Nada útil, ¿no? ¿No? Por aquí abajo. Vale, venga. Vamos a ir, vale. Vale, luego. Tú ve, Joel. Voy, voy, voy. ¿Hay tantos ahí fuera? ¿Cómo vamos a superarlos? Todavía no nos han visto. Demos un rodeo. ¿Qué tal va? Son demasiados peces. Joder, yo. Vale, a ver, despacito. Oye, ¿están aquí dentro con nosotros? Distráelos, si puedes. Veo más luces. Mierda. Hay que subir, ¿no? No, creo que no. Por aquí. Por aquí, vamos. Vamos. ¿Quién me está viendo? Vale, ahí arriba, ¿no? ¿Van a seguirnos hasta aquí? No nos vamos a quedar para averiguarlo. Agajo, silencio. Ha faltado poco, Tess. Ojalá valgas la pena. Tess, ¿sabes por dónde ir? Parece muy diferente. ¿Para qué? Espera, veamos a dónde lleva. Interneta. Al menos que no nos llueve. Me quedo sin... Creo que podemos colarnos por aquí. Escuadrón Charlie, informe. Mierda, mierda. Hay más soldados. El objetivo sigue suelto. Parar la persecución e informar al sector 11. Creo que no nos ven. Entendido. A vuestros vehículos. Permaneced en las sombras. Vale. A ver... Más de esto... Más piecitas... Mira, a ver si hay algo útil aquí. Claro, jefe. Y visto. Vámonos. Vámonos que nos vemos. A través de esta tubería de arriba. Podemos pasar por aquí. No te alejes, Eli. Vale. 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 ¡Vámonos que nos están llamando! ¡Regresamos al muro! ¡Vámonos! Pues de milagrito, ¿no? GG. Y se han marchado. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas. ¿Y después? Marlene dijo que... tenían su propia zona de cuarentena. Con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes. ¿Notes? ¿Y qué? Lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna. ¡Oh, Dios! Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto. Yo tampoco. Tess, ¿qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo... Y sí lo es, Joel. Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo. Por aquí. Si aterramos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer. Ahí está. Vale. Ya recuerdo lo que venía ahora. Vaya, ¿cómo se ve, tío? La madre del cordero. Así que esta es la pinta que tienen estos edificios de cerca. Son la hostia de años. Bueno, ¿qué pasó aquí? O pasear con los vistos a los rectores de la zona de cuartel. Con la esperanza de sacarte a todos los infectados de cocina. ¿Funcionó? Nada de nada ahí, ¿eh? Nada de nada ahí. Nada de nada ahí. Aquí fijo en otras dificultades, tengo otras cositas. ¿Qué demonios es eso? ¿Tes, lo has oído? Sí, pero sonaba bastante lejos. Mierda. ¿Estamos a salvo? Por el momento. Vamos. Por aquí. Me atras. Me atras. Me atras. Me atras. ya no suena tan lejos lo han desmembrado no lleva mucho muerto eso es malo si, es posible no nos entretengamos va easy, easy otro mierda fecha de la acción 7-2033 oficial al mando Waiters área de operaciones 24-38-A a las 6 llegada al cuadrante 24-38-A sin contacto enemigo en zona de aterrizaje la patrulla se desplaza al oeste hacia el centro de la ciudad a las 9 sin contacto enemigo a las 10-18 sin un puto contacto enemigo a las 11 y 12 soldado raso at Waiter informa de contacto visual sonoro con infectado por Cordyceps de fase 2 cerca del edificio de oficinas derrumbado desplazamiento para investigar a las 11.40 contacto con múltiples infectados los soldados rasos at Waiter Shah y Kula Light han muerto en combate resto replegado al interior del edificio esperando evacuación parece que estos tipos la palmaron esperando refuerzos se avecinan problemas joder chasqueador Dios ¿qué le pasa en la cara? eso es lo que te hacen años de infección entonces están ciegos más o menos vega como tope si escuchas un clic escóndete así es como te ven el edificio parece que va a venirse abajo a ver puedo hacer navajas pero no me puedo mejorar el palo ¿no? cuidado con la cabeza de momento como tengo dos pinchos uff se derrumba tú ahora sí puedo ¿no? no, aún no por Disgrace aún no creo que es por aquí ¿no? échame una mano con esto venga gracias 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 ¿estás bien? muy tocado de vida cuidado no puedo curarme ahora cojonudo a mí la estosa derrumbada no puedo volver lástima con esto me puedo hacer alcohol o sea, alcohol curación, creo tú, tú, tú toma cúrate anda, qué maja qué maja vale, aquí tenemos una botella 10 de esto y ya son 15 25 piezas vale y vamos a hacer otra daga y aquí de momento no podemos mejorar ok venga larguémonos de aquí uff madre mía no quedó ni uno vivo Julio no quedó ni uno vivo ahí arriba mirad sí mira a ver si hay algún modo de pasar vale despejado vamos vale arriba vamos ya está vale vamos toma el pie que está más sano vale 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 que está scared ¿qué está pasando? no ¡Vamos! No puedo matar si quiero Vamos a intentar ahorrar Material Nuestra salida, por los andamios Por aquí Creo que ya está Eli, ¿estás bien? Aparte de hacerme cacado encima Estoy bien Vamos Vamos, dale ¿Qué pasa? Ya está, señoritas Vale Venga Se viene el vértigo Dale, dale Sin miedo Ahí se ve el Capitolio Otro muerto ahí, ¿eh? No quedo ni uno vivo, Julio Vale, esto me da igual Porque ya voy con el palo entero Vale 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 Seguimos con la pipa Yo creo Vale, vamos allá Es que viene estos estante es un chasqueado recuidamos 4 balitas de revolver me gusta vale lo llevo full cargado ya vale quedan 2 corredores ese es el chasqueador vale el chasqueador va a ser el ultimo yo creo bueno que pelotas limpio sin usar balas estaba duro el chasqueador pensé que de un golpe lo reventaba prefiero el ladrillo mira otra aquí guay que la botellita por donde es una balita buena es paletes vamos vale espera el alcohol todo va bien todo va bien porque yo le es un pro si no dime tú que estáis haciendo vosotras ¿sabes? ni el huevo abajo que vamos manos a la obra pasemos por aquí cuidado vale vale podemos bajar por varios sitios vamos a bajar por acá cuando recuperemos nuestras armas podríamos relajarnos un poco quieres relajarte oye tú eres el que siempre habla de ir conmigo y tú siempre me dices que no bueno esta vez no me lo creeré hasta que lo vea no hay nada aquí ¿no? otra bajada sin más por aquí ¿qué podemos hacer? otra daga es que todavía no podemos no tenemos aprendida la receta de de mejorarnos el palo ¿qué es? aquí abajo ahora sí puedo mejorarme algo la distancia del modo escucha el tirón mira su manga luciérnaga ya sabemos hacer los molos todo irá bien ve al encuentro del segundo equipo de luciérnagas en el ayuntamiento ayuntamiento cúpula dorada chica metro sesenta catorce años pelirroja estos son los que vienen en busca de de la zona de cuarentena Eli ven no son nuestros tipos yo creo que si lo son pero we vale es por ahí por aquí nada ¿no? ok de salud voy bien allí ¿lo ves? así hemos salido Joel, tú delante yo vigilaré detrás Eli, no te separes de él claro atentos yo me encargo vale, vamos a ver está aquí al lado ¿eh? cuidado la hemos liado la hemos liado la hemos liado primera F hostia macho iba despacito ¿eh? para que no me escuchasen tío no veas ahora sí lo vamos a hacer bien ahí hay uno tumbado lo suyo sería vete para vete para allá esa es ahí están y luego dos menos ten cuidado con ese que ese sí que ve vale justo vienen estos mierda yo voy a tener otro molo y están regalados joder joder tío me cago en todo macho que justo se giró el otro mala suerte va 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 vamos a ver si me puedo cargar a este es que este gira ahora venga fuera ahora tiramos ahí más o menos me va a ver en serio increíble quedan más creo botella llena palito cambiamos vale derio nos deja usar la caja fuerte de la librería esta noche cuando cierres deja mis cosas ahí 34378 34378 creo que hay más 34378 correcto correcto hay mucha bala mucha bala de pipa 34378 hay uno allí malen como perdona hola donde está nota para ver aquí está 34378 34378 34 ¿cómo? ¿cómo? 78 he puesto 58 vale 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 50 piezas y limpio limpio vale por aquí casi lo tenemos vamos mierda bueno así nos salva las muy bien vamos bien bien un huevo de balas de pipa tío eso es bueno aquí arriba this is good no cantemos victoria aún ¿todos bien? todos bien en marcha se nos da muy bien esto se llama suerte y se nos va a acabar pronto qué juegazo tío el ayuntamiento está por ahí ¿cómo pasamos por ese camión? a ver a ver a ver qué encontramos a ver a ver a ver a ver Vale, buena No pensé que había otro más, la verdad No pensé que hubiese otro más Vale Esos se parecen más al que me mordió Todavía tienen cara Lo que significa que habrá más por aquí funder en los hilos Vale Subid No oigo nada Yo soy oído, sí Uf Oye, tienes algo en el zapato Es riquín Mesita de trabajo, por fin A tope Vamos a ver qué podemos hacer Este sistema de mejoras del 2 Está guapísimo, tío Vale Podemos meternos Ahí no podemos hacer eso Podemos mejorarnos esta Pero sea recarga, capacidad o cadencia Para disparar más rápido Yo creo que le voy a meter cadencia para el revólver Corredores, como decís vosotros Me mordió Y eso es todo Ya ¿Estabas con Marlene cuando te mordieron? No Le pedí ayuda después Conociéndola me sorprende que no te disparara Estuvo a punto Y ahora vamos a meterle yo creo A esta Estará bien Capacidad del cargador Que tengo un huevo de piezas en verdad He conseguido bastantes Y luego cadencia Vale Y ya me quedo Ahorramos lo demás Para más Adelante Vale ¿Qué podemos craftear? Botiquín Y ahora claro Entran más balas O sea que A tope Con la cope Vale Va a ser por aquí Está comunicado Gigi Lo siento Venga No te separes Vale Limpio El museo Dios mierda Es un viejo museo Algunas de estas cosas Tienen cientos de años ¿En serio? Vale Algo más Vale Pero sigamos Cuidado con la cabeza De mi lado Buscaré cómo llegar hasta ti ¡Tes! ¡Tes! ¡Corre! ¡Tes! Vale Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy bien. ¡Chicos, sentad aquí! ¡La chica! ¡Mierda! 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 ¡ 여러! ¡Mierda! 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 ¡Y tan cerca! ¡Joder! Amaneciendo ya. Noche larga, ¿eh? Hay que subir. Dicho y hecho. Ahí está. Ese es nuestro edificio. Allí, ¿no? ¿Por dónde se cruza? No. Bueno, ¿es lo que te esperabas? No lo sé. Pero vaya. Menudas vistas. Venga, por aquí. ¡Eh! Venga ya. Casi lo tenemos. Concéntrate. A sus órdenes. Muy bien, Loqueires. Pues brutal, ¿eh? Estoy gozando, la verdad. Es justo en esta esquina. Venga. Por aquí vamos a ir dejándolo, ¿vale? Punto de control en menos de un minuto. Acaba de detener. O sea que, buen momento para dejar el vídeo. Si os ha molado, ya sabéis que lo podéis apoyar con vuestro likazo, vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis para más contenido de este juego. Y nos vemos en la siguiente con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye.